Hola, soy Patti Teller. Próximo usted con una gran noticia en Hillside Honda en Queens. Si está en el mercado para un Honda nuevo o utilizado, pero su problema es el crédito, entonces este mensaje es para usted. Deje que el equipo de finanzas simplifique el proceso de obtener un Honda nuevo. Con años de experiencia y una red de bancos y préstamos, el personal aquí en Hillside Honda obtiene su préstamo para su carro. Aquí en Honda estamos para ayudarlo con todos sus problemas. Incluso, puede solicitar en línea en hillsidehonda.com. Por lo tanto, puedes obtenerlo hoy aquí solo en Hillside Honda.